el día de hoy en la casa de los famosos algunos fans han ido a gritarle a lupillo ribera de que no confían en cristina porque los está traicionando y bueno pues todo el día han estado gritando los fans como puedes ver lupillo ribera sacó hasta su silla para escuchar lo que gritaban y que simplemente ellos no tienen que confiar en cristina porque en cualquier momento los va a traicionar que no le revelen nada de información por lo cual sofía al escuchar esto menciona bueno a mí lupillo ribera también me traicionó así que a la par que literalmente está esperando que eso pase que cristina en algún momento los traicione y como puedes ver clubbies aprovecha para darle un gran masaje a cristina literalmente le masajeó más arriba de la pantufla y además de esto lo que es los fans mencionaron lupillo ribera no confiesa en cristina bueno como puedes ver estos fans son tan energéticos que a veces no nos dejan escuchar todo lo que están diciendo ellos por la producción ya que a la vez es un tanto molesto el hecho en que 24 7 está gritando la gente es como para allá chaval dejarlos jugar pero no les gusta dar mil hacia los fans esos fanáticos que literalmente son muy fanáticos pero lupillo ribera sólo se quedó esperando para ver qué más información escuchaba del exterior bueno vamos a ver qué sucede cristina de igual forma le estuvo diciendo a clovis que ahora se espera cada semana estar nominada por lo cual menciona que la primera va a ser la difícil de regresar recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo